Ceballi, oye que hace tiempo tampoco lo veíamos en los tournament. Ahí tenemos al licenciado versus el capitán. ¿Cuál es el licenciado y cuál es el capitán? Los dejo a ustedes para decidir. Vamos para allá a este primer juego de Ceballi contra Gabi. Nuevamente que uno hubiera Ceballi de vuelta participando en el circuito. So happy to see him. Vamos para allá a empezar este primer match en Mo Battlefield. Vamos allá. Ok, ahora mismo los dos entrando el tipo otra vez. Oh, Gabi con el grab para Oxman. Oh, otro grab. Down. 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 Está haciendo el pero. Gabi, dando el espacio. Anda. Oh. Seguiría a ir por el backer ahí, pero fue. Estaba esperando el play. Y bueno, yo pensé que también iba a ser un backer, pero espérate. Anda, guys. 0-2. 3% on the field. No, güey. Se va allí. Pero Gabi, una cuarentena. Gabi teniendo un buen comienzo, sorprenderte de parte de él. En verdad, he's going up. Era mejor a un montón con el transcurso del tiempo. Vamos a ver si puede mantener ese run y vuelve. Oye, ese Air Dodge de Game & Watch está super good. El classic Game & Watch recovery. Y que tú piensas que no llega, pero... Sí, dude. Se pone como que en relief hasta que se esfuerza. Muchos uppers. Habiendo ese Bally. Ahora... A Gabi. 3% pero Gabi viene con el Nair. Ahora... Vamos a ver como Gabi... Vamos a ver como Gabi recovers from this. Y ya... Con el Dacker. La tortuguita. Tornando la cabeza. Uh. Hated. Down. Up. Ok. Grab. Backthrow. Gabi volviendo high. Un poco deflect el upper. Gabi está tratando de... Y ya... Con el sidekick. Pero no llega ahí. Y el partido. Anda. Se va allí bajando bien en bajito. Uh. Lo cogió. Up B. Uh. Ok. Gabi ya lo tor... Salud. O sea... Eje... Forward air. Ok. Ok. El 85% de parte se va allí. Vamos para ese forward throw. Uh. Ok. Ya estamos llenando el bucket. Poquito a poquito. Buscando el backer o el downer para poder confiar y salir con ese segundo stock de se va allí. Vamos con el grab. Vamos a pasar con el Nair. Ok. Up 34%. Uh. Falling backer, ¿no? Con esta. Un poquito too off. Estamos tirando la comida. PIXELEADA. Uy. Hacho loco. El ahora mismo... Ey, ese backer iba a dar duro. El ahora mismo que se va allí. Está tratando de mantener la presión. Sabemos que... Down air into up air. Gabi. Solo ahora a una posición. Eh. Andante chumel. Eh. El se va allí. Recibiendo un tal de cantazo. Vamos a ver si puede. Cover. Anda, le dio un air. Ok. Por eso es tu neve. Dice el tigre. Papal. Eje. ¿Qué tal? Ay. Estamos lejitos. 80%. Estamos a Ceballi con ese último stock. Vamos a ver si Ceballi puede buscarle la forma de llevar a Gabi también a ese último stock. Regresamos, tocamos. Plataforma. Ceballi no va a jugar agresivo. Está buscando como que cualquier opening que encuentre. Especial. Yo había así un tipo de web punish. Pero. Gabi dejando con el nerf a 50%. Así. Parece que Gabi. Bonus. Que tiene 50%. Extra credit. Para mí. Puzzle. Anda. Comenta. Comenta. Wow. No puedo creer. Ok. Tu primer comentario es Chris in a while. Estoy proud of you. Gracias. 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 Anda. Downtown into the air. Vamos a ver cómo se escapa Ceballi de esta situación. Logra double jump out of it. In the corner. Anda. Los dos. Están buscando ahí. Con él. A ver. Vamos a ver. Ay. El dash attack con él. Está. Ceballi recovering. Anda. Back air. Gabi con todo. Pero. Ah. Ahí con el down smash. Perfecto. Sí. Vamos a ver cómo ahora están buscando algo último. Ey. Se va a ir mejor. Tres. Up air. Up air. Up air. Up air. Up air. Ahora Gabi volvió al stage. Gabi con cinco. Uno. Tres. Ay. Con el back throw. Ah. En el arrow. Uh. Ahí se fue el early up. Wow. Gabi. Ah. Ya tiene. Le falta un pocket más. Sí. Gabi llena el pocket. Uy. Anda. Eh. Life beeper. Uy. El up. El up. El up. Yo vi un up ahí. Pero Gabi. Uy. Uy. No. No tequeó. Pero no. Estaba tequearlo por aquí. Eh. Anda. Anda. Para el caramba. Ese grab. Si. Estaba. Como que era el up. El. Se va allí. Ando ahí. El kill. Vamos a ver. Que es la que hay. Vamos a ver. Y. Ya el power. Conectó. Gabi. Ando un backer. Ya el kill move. Para terminar esto. Porque si no. Si él. Él sabe que si deja que Game & Watch. Viva un fratito más. Ya va todo. Vamos a ver. Se va allí ya. Teniendo este juego. On his hand. Ese. Ay no. Oh María. Gabi. Super cerca de taking it off. Pero se va allí. A gober a todo el país. No puedo. Muy buen trabajo. Se va allí. Para traer ese juego de vuelta. Y cerrar. Este primer juego. De contra Gabi. De este top 16 qualifier. Oye. Y este último set. Para despedir. Para lo que sería. El top 12. Que ahorita vamos a tener. A Chopper. Y a Tudo. Otro buen amigo mío. De México. Ando. Aparense para eso. 3, 2, 1, go. Vamos a ver. Las cosas cambian. Vamos otra vez. Stack. Confident. Habilidades de poder. Estoy allí porque. Confident. Parece que no. Así. Javi. Ya no ha resultado. Ah, y los está cogiendo. Y los está sacando del stage. ¿Cómo tú vas a llegar? ¿Qué tú vas a hacer? Anda. Tendó que hizo el party. No pudo confirmar nada. Podemos ver que Ceballi está tratando. Ay, Dios. Y los dos fueron por el Grammy. No sabía. Ay, Dios mío. 125%. Ah, ya se va allí. On the board con 20%. Ok. Tercer en el corrido. Vamos. Le hizo Vitech al Omer. Ay, María. Eh, ya, 80. Por eso es que. Uy. Ah, no me quedó. Oh, oh, oh. Vitech. Ah, never mind. Vitech dos. Pero. Pero el backer se lo lleva. Sí, no es. A mí siempre me gusta decirlo. Pero. Pero. Anda. Anda, el jab. Jab. Quedó como que par de ratones el jab. Sí. Dándole ahí un gasit. Pap, pap, pap. A ver. Uy. Vamos allá. 22 ahora. Ok. Oh, con otro backer. Ah, esperando un air dodge, pero no hizo anteriores. Yo creo que es mejor. Uy. Buen día. Me gustó el momento, Che. Ok, ok. Bajamos. Ok, subimos más para allá con ese opera a 60%. Y leímos el air dodge, pero no pudimos atacar just in time, 72%. Obby para regresar al stage. Ah, con la silla para mandarlo al otro lado del stage. Ah. Gabi ahora mismo está, tiene una ventaja súper alta, vamos a ver si la podemos matar. Y vi quitarle otro, si no se va allí, que hace el más extra. Es decir, que él hizo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora volvemos en los dos, con dos, cada uno. Caballito había conseguido. Gabi. Para. Vale. Cabi. Ah. Cabi, tú. Ah. 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 Ay, pero otro backer más se lo lleva. Qué cosa. Otro más. Uf, backers están letales. El 32% de Gabi, él no para. Ay, María, pero Gabi, cuando está, like, encendido, se va por ahí on a roll. He just walked away. Se va allí, tiró un forward smash y Gabi solo decidió caminar. Gracias. Este, podemos ver que los dos están dashing, dash attacking until they win. Ah, se va allí con el grab. Ahora podemos ver que los dos, hey, backer, Gabi, está pensando. Está siente pensando. Ay, a la silla, como si fuese el WWE, en la espalda. Atangana. Atangana. Anda. OK. Down to an air. Uy, pero por qué no fue por el forward air. Eso estaba pensando, no. Estaba en range, no? Yo era más por security. Security, ¿a qué? OK, pero no, doesn't mess up, you know? I don't know. Jinx, my boy. Yo soy, yo soy too low level para saber por qué no lo he. Está esperando el air dodge, maybe. Quítarle para saber. Entonces, podemos ver cómo IA se va allí. Double jump into down air. Gaby dijo que tiene cinco brincos. Y no, wey, down smash, ah, no mata. Ay, 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 como quiera. Vamos a ver, tenemos ahora una oportunidad más. Ay, la silla otra vez. From the third row, Gaby. Oh, ya, ahora viene. Vamos a ver. Ay, el baguero, y eso lo mata. Oh, no. Se va allí. Una vez más. Tan, tan close estos huevos. Gaby con unprecedentedly. Se va allí cerrándolo. Tengo la partida. Wow. No puedo creerlo. Eso es como... Happy birthday. Ah, es que eso, eso está brutal. Está brutal. Vamos ahora a ver cómo se va allí cerrar o cómo Gaby hace en attack. 3, 2, 1, go! Me pregunto por qué él habrá sacado Mei así, pero me imagino que es un muy maldito. Ok, listo. ¿Puedo cerrarlo? ¡Le cocino! Casi lo pone incómodo. Sí, caballito. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Pro, pues... Porque... 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 They're just repeating, y... you know, repeat and eat, repeat and eat. Si, he's almost lost at aquí, ¿no? No, mira, mira. Mira lo que va a hacer ese vañino. Allí va ahora... ¡Pum! ¡God! Me encanta. Estoy un hater. De heavy. Certified hater. ¿Qué? Mira, hay más pit. Ok, ahora no eres un héroe, eres un analista. A buen crowd, después de Gaby, vamos a ver si... Uy, casi conecta forwarder, pero... ¡Uy, ok! ¡Wow! Estaba esperando un normal get-up, pero ahí estaba playing test. Yo no sé si decirlo así, que ahí estaba playing test y Gaby checkers, pero de alguna manera de hacer retalio. ¡Tú bien! Ok, oh, y otro hueco. ¡Oh, y no vamos! ¡Ay, Dios mío, casi lo coge! ¡Anda! ¡Oh, oh! Otro compito más, 68%. No hemos caído, no hemos tocado el piso. We haven't touched the floor just yet. ¡Ay, el Saipi ayudando a Gaby a volver, pero está en 109%. ¿Can Gaby recover from this? Hace Backer para sacarlo fuera del stage. Pero tenemos una situación precaria y muy buen recovery de parte de Ceballi. Con Grab mandándolo para afuera, 111%. El Nerf acomodando a Gaby esa bomba tocando la plataforma y pues ya Gaby sale nuevamente fuera del stage. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh,时 Да, una vez más! ¡Ay, Tama! ¡Right, y ani! ¡Oh,sky! ¡Uis! ¡Oh. 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 es vender jajaja sabe que cerrar ese stock buen rit de parte de gabi para empezar el último stock que se va allí 21 por ciento hoy hoy o para que no lo conseguimos que yo que iba a grab tiempo manteniendo una ventaja pero eso se va allí en ese versos para allá entonces ciento un por ciento gabi se cayó y vamos a ver el coberner cuando el backer gabi en gabi recover from the 645 el saib y buen intento del dacha también vamos a seguir del edge con ese fair para sagrar se va ahí de esa esquina if anyone can gabi can para allá está todo lo que está haciendo se va allí protegiendo esa plataforma porque gabi te está brincando para esos backers no quiere ver que si uno es esa bombita para conectar buen backer de parte de gabi para allá pues grab hay intento del grab no lo consigue ese backer ok buena pero ahora podemos ver cómo es el cover high y ay dios mío no el así no está con un como es yo lo hace y todo anda ah o hace el patro cuando sabe a tirar ganada tiró a que se va allí tratando de Capitalize, pero Gaby, oh, backthrow. Lechita, cogiendo con el bucket, muy bien. Shakil, para lo que viene siendo con cliente. Anda, el forward, pero no mata. Gaby celebrando early, pero después Gaby levantando la mano porque sabe que gigantes. Gaby has a good spirit indeed. Ay, la silla, la silla, le sacaron la silla. Pero Gaby, with a good spirit, por lo menos.